Ha estado cambiando las cosas y una de estas es la minuta que hoy vamos a aprobar, que está creando el marco jurídico, normativo, por el cual debemos de conducirnos. Un país se rige en cuanto a sus leyes. Sin duda que hay comerciantes que se están conduciendo de la manera correcta, de los empresarios y que ellos no tienen por qué tener ningún temor de que la minuta que vamos a aprobar el día de hoy es la correcta. La corrupción le ha causado a nuestro país diversos entramados gubernamentales, permitieron su extensión, profundidad y enraizamiento, lo que provocó frenos a la economía, debilitando las instituciones y el incremento de la desigualdad. Una de las formas en que se despliega la corrupción es a través de las compañías ficticias, constituidas exclusivamente para simular operaciones. Estas se han convertido en eficaces vehículos para evadir obligaciones fiscales, pero también para lavar dinero. Tal es el caso de la estafa maestra, entre otras. La reforma no sólo afectará a las empresas que venden o compran facturas, que amparan operaciones falsas. No pretenden criminalizar al empresario, sino protegerlo de dichas prácticas. Tampoco sanciona al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, ni al que por descuido deja de enterar sus contribuciones. Se habla de que del 2014 al 2018, 9 mil empresas han facturado 8 millones de facturas falsas, las cuales suman alrededor de 1.6 millones de pesos. Con eso, podríamos tener 34 veces lo destinado a la función agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. 14 veces lo destinado a la función de seguridad nacional. 2.5 veces lo destinado a la función de salud. 2 veces lo destinado a la función de educación y, en particular, 3.3 veces los recursos destinados a la función de educación básica. Los frutos de esta reforma se reflejarán en la seguridad del país, pero además se verán reflejados en el equilibrio y prosperidad financiera de los mexicanos. Con esta reforma, se fortalece el marco jurídico en contra de las personas físicas y morales que pretendan defraudar a la Hacienda Pública Federal. Se desincentiva la continuidad de dichas acciones ilícitas, ya que se agravan las penas para quienes sean identificados como culpables. En el 2016, inició un nuevo sistema penal de México. Antes de esa fecha, quien cometía un delito fiscal grave enfrentaba su proceso penal en la cárcel, prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, esta figura no es nueva para los delitos fiscales. Con el nuevo sistema actual que existe, todos los delincuentes fiscales llevan su proceso en libertad, lo que provocó que perdieran el miedo a cometer estos delitos. La reforma no vulnera el Estado de Derecho ni los derechos humanos de los contribuyentes. Existen oportunidades para que el contribuyente corrija o explique su situación fiscal antes de que el caso llegue a las manos del Ministerio Público. Primero, cuando el SAT está auditando al contribuyente y segundo, cuando el asunto llega a manos de la Procuraduría Fiscal, antes de que presente la denuncia correspondiente. En el grupo parlamentario de Morena, sin duda que vamos a apoyar esta minuta y vamos a votarla a favor. Es cuanto. Muchas gracias.